Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual vamos a ver el futuro parche que Ubisoft quiere aplicar al juego base de cara a pues una próxima actualización, ¿vale? Este parche del que vamos a hablar solo está activado en el TTS, en el TS como queráis llamarlo con lo cual no lo busquéis en consolas porque ya sabéis que en consolas directamente no hay TS y tampoco en el juego base de PC, únicamente ya os digo está en el TS y más adelante imagino que lo perfeccionarán, ¿no? Lo pulirán y lo aplicarán directamente al juego normal, posiblemente de cara a la salida con los nuevos agentes de cara al próximo DLC, intuyo, igual lo aplican antes, quién sabe, ya veremos Así que nada, simplemente decir eso, son unos cambios que quizás no lleguen hasta un poquito más adelante y ahora vamos a intentar repasarlos de una forma rápida, no me quiero enrollar mucho en este vídeo no quiero hacer un vídeo muy largo porque yo creo que lo que me interesa es ver qué va a cambiar y ya está Así que no perdamos más tiempo, vamos directamente al lío, ¿vale? Balances, vamos a ver qué van a balancear dentro del juego El escudo, ¿vale? El fuego de cadera es del escudo, es decir, cuando disparamos de cadera tanto con Montagne como con Blitz, que son los únicos operadores que tengan escudo Dice que ahora el retroceso, bueno el retroceso, la precisión con la que disparas de cadera va a ser letal es decir, que ahora cuando disparéis de cadera no van a dar las balas tan en medio y esto la verdad es que me parece bastante bueno porque a mí me frustraba mucho encontrarme con un Blitz de cara y que él avanzando y disparando te reventase sin tú poder hacer nada o igual como Montagne que se bajaba el escudo rápidamente, tiraba de cadera y te mataba Entonces no lo veía tampoco una cosa súper desbalanceada pero sí que es verdad que un pequeño cambio a esto yo creo que está guay Luego, el melee, ¿vale? El golpe cuerpo a cuerpo con el escudo Ahora no mata a los enemigos, sino que los deja tumbados Esto está muy guay, la verdad, porque va a conseguir que los operadores con escudo tengan que perder más tiempo si quieren enfrentarse cuerpo a cuerpo contra otro o agente Vaya, no es hasta qué punto creo que compensa ahora cogerse a un operador con escudo porque generalmente se suele matar, bueno yo por lo menos con Blitz suelo matar bastante cuerpo a cuerpo Y ahora que ponen esto, no sé yo hasta qué punto merecerá la pena Imagino que estos cambios de escudo los están sacando un poco del feedback que tienen de los baneos que hay constantes a Blitz en Rankeds Entonces yo intuyo que como Blitz no hacen más que banearlo lo que van a intentar es ir bajándolo poco a poco sin cebarse Entonces uno de los cambios va a ser este, obviamente también es aplicable a Montagne aunque ojo, yo a Montagne sí que le pondría que matase de un golpe porque Montagne es mucho más débil que Blitz a nivel de luchar, ¿no? No cara cara, obviamente Montagne tiene más valor de cara a un juego en equipo pero en un duelo individual Blitz es mucho más fuerte Entonces bueno, yo esto solo se lo habría aplicado a Blitz pero bueno, buen cambio Echo, sencillo, ¿vale? El sonido, vaya, el... ¡Es de las demonios! El petarrazo que pega, ¿no? La habilidad, ahora va a durar 7 segundos en lugar de 10 De esta forma yo creo que también buscan un poco los baneos de Echo en Rankeds, ¿vale? Yo intuyo que este parche en gran medida es a... Está enfocado obviamente a los operadores que no se están usando porque ahora viene un Glass que yo, vamos, desde el parche no he visto ningún Glass, pero a ninguno Y luego, por ejemplo, Escudos y Echo son personajes que se les banea mucho y luego más abajo habla de Jackal que también es uno de los personajes que más se banea con lo cual yo intuyo que todo esto se debe un poco al feedback que han recibido de los baneos Entonces lo he dicho, ahora Echo a tour de menos, ¿vale? Glass, ¿qué pasa con Glass? Lo que ocurre con Glass, vale, aquí explica mucho pero yo os lo resumo rápidamente Lo que ocurre con Glass, si alguien lo quiere leer, pues ahí lo tenéis es que cuando coloca la mira, si se carga la parte amarilla ¿no? Tú ves al enemigo, tranquilamente le ves pero si te mueves un paso, dejas de ver en plan en amarillo, se pone la visión normal y ya está Entonces quieren cambiar esto porque la verdad es que es súper frustrante Entonces ahora lo que va a ocurrir es que cuando te mueves, si tienes la barra amarilla cargada y te mueves, todavía vas a seguir viendo al enemigo en amarillo, con lo cual ganas un poco de ventaja a la hora de si estás en un cara a cara quieto y viene un enemigo te puedes mover y disparar porque de otra forma es como que te tenías que quedar quieto y era absurdo jugar con un Glass A ver, no es absurdo jugar con un Glass quieto pero en este juego la verdad es que si te estás quieto, te explotan Entonces Glass lo habían hecho un personaje completamente de ancla de no moverse y ahora pues con este pequeño cambio quizás sí se le pique más porque si tú aguantas una posición que es un poco el objetivo que tiene Glass y de pronto se cruza alguien te puedes mover un poco y vas a poder seguir viéndolo de tal forma que puedes buscar más ángulos y demás un cambio muy acertado a mi parecer Jackal, cuidado con Jackal lo mismo, nos cuenta aquí la Biblia vale, en verso pero el resumen es que ahora mismo Jackal pinea 6 veces vale, te pinea la del principio la de que te ha encontrado y luego otras 5 veces más ahora lo que han hecho es que te va a pinear la del principio y otras 4 veces más es decir que te pinea un total de 5 veces cuando ahora mismo tal y como está el juego te pinea un total de 6 así que ese es el cambio bastante acertado para que Jackal pues sea menos fuerte pero yo creo que el problema con Jackal ya no es tanto la habilidad sino el armamento que tiene o sea, tiene unas armas que están chetadísimas no se mueven por lo menos en consola tiene mucho beneficio porque en PC más o menos el recoil se controla más sencillo obviamente en consolas hay gente que controla el recoil que flipas pero generalmente los jugadores de base normales no me incluyo incluso no controlamos el recoil tampoco excesivamente bien y Jackal es una alternativa muy buena porque se mueve muy poquito y es muy fácil controlarlo entonces bueno esto está bien porque ya no pinea tantas veces pero yo creo que aún así la gente lo va a seguir baneando le va a seguir teniendo miedo porque sigue siendo un operador muy fuerte pasamos con Maverick ahora hace mucho más ruido cuando usa el soplete ¿vale? lo he probado en el TS porque este este es el cambio que más me ha llamado la atención lo he probado en el TS o lo he abierto un momentito para ver y se oye que flipáis o sea ahora Maverick se va a escuchar hasta en el pueblo de al lado ahí donde os venden las naranjas y las patatas ahí ahí vais a abrir al Maverick a abrir exageradísimo y luego Knock ¿vale? su habilidad se ha incrementado en 12 segundos menos mal ni Dios usa Knock Knock la verdad es que es una patata y encima cuando te la coges su habilidad no dura nada entonces bueno la han aumentado a 12 segundos pero en consecuencia cuando tiene que cargar la habilidad también te ha dado a 12 segundos lo veo bien porque lo interesante de Knock es que su habilidad dure mucho ¿vale? que luego se tenga que recargar que tarde ok pero la cosa es que dure porque cuando la usas lo que te interesa es que te dure un poquito más ahora mismo yo creo que estaba un poco corta así que nada esos son todos los cambios rápido y sencillo ¿no? nos enrollamos chicos ya sabéis no me gusta enrollarme mucho con los vídeos de parches y demás a no ser que sea un parche así más llamativo esto es algo sencillito así que claro aquí lo tenéis luego bug fizzes ¿vale? me saldrá es que madre mía esto de traducir a la vez que hablo es un lío soluciones de bugs ¿vale? así el más interesante es que ¿dónde está? ¿dónde está? que no podía recargar a veces el arma cuando se te acababan las balas y ¿dónde está el otro? tú 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 y creo que era este sí el de el de que a veces no te dejaba reconectar al arranque bueno han arreglado bugs están trabajando esto para los de playstation que son son los únicos que les ocurre los ataques de 2 también los están intentando solucionar no los van a solucionar creo en este parche pero están pendiente de ello espero que lo pongan rápido porque yo personalmente llevo bastante tiempo sin jugar en play pero tiene que ser odioso recibir ataques de 2 tiene que ser horrible así que nada y luego el reverse friendly fire ¿vale? el fuego amigo devuelto lo van a cambiar porque ahora sí que podéis hacer para trolear que es disparar a un compañero y no matarlo y no te pasaba nada te pegaba un aviso en plan eh no hagas cosas malas que te castigamos pero tú podías seguir disparándole ahora sí ahora si disparas a un compañero y luego lo vuelves a hacer con otro o repites en otra ronda te van a activar el fuego amigo para que le deshace de hacer el tonto ¿vale? así que muy buena de acierto y luego cuando dejas a un compañero tumbado también te pueden activar el fuego amigo a no ser que se le resucite ¿vale? entonces esto está sobre todo enfocado pues eso al típico inicio de ronda que uno se pica y te tumba y te deja ahí y te empieza a vacilar pues ahora si te deja ahí y te mueres se le activa el fuego amigo de todas formas yo esto lo que habría hecho es que si al principio de la ronda en los 30 primeros segundos alguien tumba a un compañero eh yo pondría que automáticamente se le active el fuego amigo de vuelto porque obviamente lo habrá hecho a posta a no ser que bueno que el otro equipo rusé y tal pero mira yo creo que hay más probabilidades de que la gente sea tóxica a que el otro equipo rusé así que yo lo habría puesto así pero bueno de esta forma tampoco está mal y luego lo último que cuando estéis inactivos esto gracias a Dios que lo han puesto para todos esos empanados que te quedan AFK que si te quedas AFK te va a salir un contador de 10 segundos de te voy a echar de la ranked coge el mando muchacho así que nada que lo sepáis estos son todos los cambios lo he dicho de momento no están aplicados al juego saldrán más adelante espero que os haya gustado este flash vídeo y nos vemos en una próxima por cierto atentos al canal de Twitch y de Youtube que seguramente estemos haciendo directo esta semanita lo que queda de semana así que dale amor nos vemos en el próximo vídeo chao chao chau